Tecachi Cisnai muestra al mundo su nueva cadena valorada en más de un millón de dólares y el príncipe Baru le manda fuego a Kiko el Crazy y dijo que le vendrá palo al maestro Luis Nicol Porán donde lo vea. Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan, le traigo varios casos acá de los que tenemos ya publicados en nuestro portal, Sozorita Music Real, por eso siempre te motivo de que si no nos sigue lo haga para que te mantenga bien actualizado las 24 horas al día. Vámonos primero con Tecachi Cisnai, el cual del día de hoy pues ha sorprendido con una cadena, otra cadena más que agregó a su colección valorada en más de un millón de dólares. Ustedes saben que Tecachi Cisnai es un tigre que es temporal, en un tiempo se mantiene pues activo en las redes sociales y en otro tiempo se mantiene pues fuera de las redes sociales. Lo vemos muy activo de hace unos días para acá su nuevo tema titulado Sasa, si no me equivoco, sobrepasó los 20 millones de views en sólo 24 horas. Para nadie es un secreto que Tecachi Cisnai es uno de los americanos que más vivo coge y que más suena ayer en el mercado de los ajón y también en Latinoamérica. Vamos a ver el video donde presenta pues su con todo el pleno en su cadena valorado de más de un millón de dólares. Los ráperes no pueden me Take a look at this shit. Miren ahí, letrellita del sol, incluso que esa florecita que es la misma Tecachi de primero, luego la vemos que le estaba utilizando J Balvin, que vamos a ver cómo hablamos de eso en otro video, pero está La abuela de la cadena. Spentó friolla de la cadena a la abuela de la cadena. Miren, y para esos ráperes que pusieron nuestros visitantes al barrio de la cadena, por qué I pusieron nuestros notificados. Esa vaina gorda, esa vaina tiene que aportar, eso tiene que empezar por pire en el cuello, porque una cadena por ejemplo de un kilo que vale como viéndolo mil pesos dominicano si no me equivoco de esto, te destruye el código... Imagínate esa vaina de un millón de dólares. Mira como todo lo hago en esa señora mira la cadena mira 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 como se da vuelta mira mira es agua niña 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 presentando al mundo su nueva cadena que de verdad está muy dura Tecachi, un consejito breve para Tecachi Tecachi de verdad deja se mueve tanto señores porque ustedes saben los problemas que él tiene callegeramente hablando y lo vemos que está muy desacatado últimamente en la calle Tecachi tiene que cuidarte hermano mío, tiene que bajar un poquito a esa andadera porque está muy desacatado como que no está pasando nada como que no pasa nada en la calle como que no tiene nada, así que felicidades para Tecachi por esa cadena y que siga pues dominando ese mercado anglosajón que de verdad señores, ese mercado de los Estados Unidos es un bobo dominarlo, es un bobo el artista que logra pues impactar así como lo ha hecho Tecachi debe de sentirse pues muy contento consigo mismo porque ese impacto un poco lo ha logrado vamos con el Príncipe Baro señores el cual el día de hoy pues vimos que se desacató el Príncipe Baro pues vemos que le mandó unos rafagazos a Kiko El Crazy porque parece que Kiko El Crazy se tuvo la declaración y su última entrevista en el programa de los Opel vemos que lo mencionó al Baro no le gustó y vemos que le envió un mensaje donde le dice Kiko suéltame en banda sácame de tu boca tú me conoces y yo te conozco el Baro conoce a Kiko hace mucho y Kiko también porque recuérdense que Kiko es viejo en el sistema y cuando yo me coloco a Baro para que Baro tome una reacción así es porque tiene que estar muy enojado con Luini Corporan el sequillo porque Luini lo llamó para una entrevista cuando se escaparon los videos sexuales de él que fue un bobo entonces él dice que Luini nunca lo había llamado para nada él le dijo que sí pero porque él le dio una entrevista primero a los ojos que Luini sequillo y le tumbó la entrevista y por eso el Baro dice que le venta a Palos de los Ovejas vamos a ir escuchando lo que dice el Príncipe Baro buenos días mi gente buenos días está todo frío está todo nieve mi gente sigan descargando déjalo que hablen Fitur y la Megabalbi para el que no ha escuchado ese tema déjalo que hablen ese tema que el Baro hizo a raíz del problema que pasó con el video donde hizo esposa la Megabalbi se reconciliaron y para colmo para Tamabacano ella participa en dicho tema o sea este es el debut de la Megabalbi como artista que si no ha visto ese tema pues te recomiendo que vaya a hacer el canal de YouTube del Príncipe Baro para que lo disfrute vamos a seguir escuchando lo que dice Baro corriendo bacanísimo mi gente también le le indico de que vayan a ver la entrevista de a los Fokers que está sumamente picante a los Fokers Music y de paso le voy a decir algo a mi hermanito Kiko el Crazy por favor Kiko saca mi nombre de tu boca buen mamagüevo que yo no sé está desagatado señor el barro porque cuando el barro habla siempre porque está quillado de verdad está quillado porque atención Kiko vamos a ver Kiko por favor Kiko saca mi nombre de tu boca buen mamagüevo que yo no sé por qué te da para mí en verdad si yo lo que te he hecho favores tú me conoces a mí yo te conozco a ti tú sabes que lo que conmigo yo sé que lo que contigo que tú lo que eres es un Lamborghini ¿me entiendes? saca mi nombre de tu boca y también señores está quillado Príncipe Baro está quillado Príncipe Baro y él sabe por qué él lo dice y para el que conoce a Príncipe Baro sabe que Baro aparte de artista también es un tigre callejero que tiene el respeto callejero porque se lo ha ganado el que tiene problemas con Baro es porque como le explico es porque ya sería como porque Baro un tigre que si tú lo sabes manejar es un tigre súper humilde vamos a seguir escuchando lo que él dice Luis mi corporal sonidita eso es lo que tú ver ella no tiene mi respeto ni nunca lo vas a tener por sonidita viste que tenía la pampara prendida con un sonido negativo que se creó en las redes sociales y me llamaste rápido me llamaste rápido donde tú nunca me has hecho una entrevista nunca me has hecho una entrevista y cuando te cogí el teléfono te dije que sí porque sabía que necesitaba un media tour pero nada más no era contigo solo pero desde que le di la entrevista a los foques te embaraste de una vez y me escribiste y me dijiste que la cancelara eso no es de hombre eso no tiene palabra my brother tú no tienes respeto tú lo que es un sonidita uno de esos locutores nuevos sonidita ¿me entiendes? así que ya tú sabes y más cuando te vea te voy a trapar personalmente yo porque el hombre se respeta ¿me entiendes? y la palabra el hombre se repete y tú no tienes palabra maldito palomo sigan descargando déjalo que hablen y pronto mi álbum Baro Scott para la calle Baro Scott Baro Scott bueno ahí mismo Baro un poco que ya con el maestro Luis Nicol Porán ¿qué te digo? si el maestro Luis Nicol Porán hizo así o sea yo como profesional digo que tú mal manejo ahí porque esto no se va a seguir exclusiva al menos que tú le hayas hecho Baro mira tiene que darme la exclusiva eso es mío no le puede una entrevista a nadie antes de venirme aquí si ya ustedes acordaron eso ya eso es otro finito pero si no acordaron nada de eso el artista tiene potestad de ir donde quiera porque yo busqué artistas en mediator y hace 70.000 entrevistas y están en 70.000 canales y todo el mundo lo ve es mi opinión ojalá el maestro Luis Nicol Porán porque trate de manejar ese manejo porque hay muchos muchachos que se quillan con él por esa cierta cosa uno que no hace entrevistas otro que no hace relaciones etcétera aunque no todo el mundo va a estar contento de eso hay que estar claro pero ese caso con Baro si es así que yo seguro que así porque Baro un tigre que siempre dice la realidad creo que el maestro lo hizo mal y creo que una llamada a Baro mira discúlpame y arreglar la cosa y entrevistarlo bacano creo que no sería más porque Baro señor es una leyenda del modo dominicano para que esté claro Baro tal vez no estaría en su mejor momento ahora mismo pero Baro ha demostrado que es de los tigres que saca de abajo y en cualquier momento Baro puede sacar de abajo y meter saco del tema no entendí el mundo da muchas vueltas entonces por esa razón y por el respeto que es bueno que los tigres le tengan a los tigres que bregamos este negocio creo que el maestro el único corporal le debo esa llamadita a Baro decirle Baro disculpame creo que me manejé mal vamos a hacer entrevistarlo es de hombres de conocer cuando uno pone su huevo uno comete algún error y uno le falta a otra persona porque Baro se siente que tú le faltaste con eso que existe con todo respeto te lo digo el único corporal sabe que te respeto mucho y somos colegas pero yo siempre digo la verdad y yo sé que tú no te vas a molestar con esto porque tú sabes que tengo razón y tú no quieres que eres como lápiz muy consciente pero nada yo creo que tú que estás viendo este video seas el jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre estos casos que yo te traigo? primero ¿qué tú opinas sobre la nueva cadena del melón de dólares de Tecachi y Cisnay y sobre estas declaraciones del príncipe Baro en contra de Kiko el Crazy y del único corporal ¿crees tú que Baro tiene razón en lo que dice del único corporal que porque le dio una entrevista primero a los focos y él se la canceló tiene o no tiene razón el príncipe Baro hizo el Kiko el Crazy y el príncipe Baro imagínate que ellos se vayan una guerra lindical ¿quién la gana? dos rounds ¿Kiko o el Baro? me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones por todo que decítenme si me siguen en Instagram si aún no lo has hecho míralo ahí en Instagram más actualizado por eso siempre te traigo el contenido desde acá dale ahí en la caja en los comentarios el primer mensaje que tú siempre me fijo ahí tú le das click que ese link te envía directamente para nuestro Instagram arroba sosobrita min sin real y sobre todo que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal de los más inquietos y disfrute de este éxito titulado Sonto Chivas el hincho euro dólar y neciólogo un rap picante apoya lo bueno apoya Sonto Chivas rap dominicano no